Campos de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. Así se despedía Antonio Machado de esta ciudad. No se trataba de un adiós, sino de un hasta luego, porque Baeza sigue soñando con el poeta y desde aquí esta noche queremos rendirle nuestro particular homenaje. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta gala joven, a esta gala musical, a esta gala machadiana. Ha venido gente, Laura, de todos los sitios, hasta de Letonia. Nos consta que ha venido gente a esta gala homenaje a Machado. ¿Sabías que cuando Machado llegó a Baeza tenía 37 años y tres libros publicados? Que ya es poco, ¿eh? Los jóvenes intérpretes que hoy nos acompañan no superan esa edad y sin embargo también cuentan con importantes trayectorias artísticas que sin duda, y si así se lo deseamos desde aquí, seguirán creciendo con el tiempo y el apoyo del público. Se han reunido todos ellos de manera altruista. Están aquí esta noche con nosotros para rendir un homenaje al poeta Antonio Machado dentro de esta quinta semana machadiana que acontece estos días en nuestra querida Baeza y que organiza el Ayuntamiento de la Ciudad con la colaboración del Club UNESCO, de la sede Antonio Machado, de la Internacional de Andalucía, de los centros educativos y de un sinfín de entidades, instituciones y personas. A lo largo de esta noche tendremos ocasión de escuchar algunos de los versos más bellos del poeta, versionados de manera particular por cada uno de los artistas participantes. José Lemus, acompañado de Agustín Durán, Macareno, Abdon López y Juan y Moreno, José Gómez, vocalista de Autómatas, Super Submarina, con un invitado muy especial como es Antonio Gómez y por último Pachi, líder de Alice, que vendrá acompañado de José Beltrán. De alguna manera todos sienten eso que escribió el poeta a su gran amigo Juan Ramón Jiménez, contándole que al morir Leonor unos meses antes de llegar a Baeza, sintió incluso ganas de quitarse la vida. Pero que el éxito de mi libro me salvó, y no por vanidad, bien lo sabe Dios, sino porque pensé que si había en mí una fuerza útil, no tenía derecho a aniquilarla. ¡Qué versos! Mucha fuerza útil es la que tiene el elenco de artistas, que nos acompañan hoy representantes del amplio espectro musical y joven que tiene Baeza. Para presentar a este primer artista invitado, vamos a recordar no solo a Antonio Machado, sino a su hermano Manuel. Recordamos que Machado, la familia eran cuatro hermanos, quien también quedó marcado, su hermano Manuel, por sus orígenes andaluces. Precisamente en Sevilla, donde ambos nacieron, le prende la magia del flamenco, el sentimiento del cante hondo, de sus coplas. Hasta que el pueblo las canta las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. De querer a no querer hay un camino muy largo, que todo el mundo lo anda, sin saber ni cómo ni cuándo. ¡Qué bonito, qué bonito! No es la primera vez que en Baeza se unen flamenco y Machado, como todos recordarán con la visita de Calixto Sánchez en aquella semana machadiana del año 2009. Pues sí, hoy tenemos el placer de contar con un artista que sin duda llegará muy lejos, lo podemos dar fe de ello. Un prometedor artista, José María Lorite Macareno, lo de Macareno por tradición familiar, ya saben, ¿no? Que a sus 20 años ha acompañado al cante flamenco a muchos artistas como Pepe de Lucía o El Polaco. Antes de qué nivel, acompañada de esos grandes. Además de artistas también conocidos a nivel local como Macareno o Cañón. Él compagina, Virgilio, su actividad musical con sus estudios, porque la formación es muy importante, y nos viene con una soleá y una farruca a la que acompaña al palmeo Ayú. ¡Macareno! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, quiero dar las gracias a la asistencia del público en la organización de este acto, así como también la presencia de mi amigo que ha aceptado echar una mano con el siguiente tema, que es una farruca. Lo que acabo de interpretar es una soleada, que bueno, le he metido una introducción como motivo de Machado, la saeta. Y bueno, también me gustaría agradecer la asistencia aquí, como bueno, tocar la guitarra. Yo estoy aquí gracias a un personaje que también los idearios, pues, que es José Beltrán, que gracias a él, pues, la técnica de la guitarra o el funcionamiento que he adquirido con los años, pues, se lo debo a él. ¡Gracias! 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 ¡Genial, Laura! ¡Muchas gracias, ¿no? ¡A Calino! ¡Espero que les haya gustado al público! ¡Muchísimas gracias porque han tenido que hacer un esfuerzo importante! al igual que casi todos los componentes de este homenaje, porque ahora van a seguir tocando. Les citamos a todos los amantes del flamenco porque ellos se trasladan a la peña flamenca, que ahora es un espectáculo, y si quieren seguir disfrutando del toque de Macarena, allí van a estar. Claro que sí. Ahora vamos a recrear una imagen que seguro nos va a recordar a todos la segunda visita que hizo el poeta granadino Federico García Lurca a la ciudad en 1917. Ya había venido antes con un grupo de estudiantes el año anterior, y también tuvieron la ocasión de escuchar a Antonio Machado leyendo algunos textos. La escena, cuenta, que yo no estaba, lo cuenta. Sucedió en el casino, muy cerquita de aquí. Sí, sí, Laura, entre casino y mercantil, anda la tarde por aquí por Báezas. Qué machadiano, ¿eh? Oye. Sí. El poeta granadino interpretó al piano una pieza de falla, y Machado leyó su poema de la tierra de Álvaro González. Siendo mozo Álvaro González, dueño de media hacienda, que en otras tierras se dice bienestar y aquí opulencia. Nuestro siguiente artista, joven nacido en Báezas pero criado en Ciudad Real, no ha querido perderse esta cita, para perdérsela, vamos. Y nos trae dos de esos temas, uno de ellos vinculado directamente a esa experiencia, a ese sentimiento, que yo creo que también nos vinculamos todos, y que podemos decir sin equivocarnos que también marcó al poeta como es el amor. José Lemus ha editado tres trabajos de estudio, un día cualquiera, en 2003, y presente continuo, en 2006, proyecto al que aportaría las letras, la música, la guitarra y la voz. Tío polivalente. Muy claro. Y ahora nos trae en primicia, De camino a casa, un trabajo de diez temas compuesto por José Lemus, producidos por Pachi García Ális. Hasta la fecha ha actuado en prestigiosas salas nacionales, viene acompañado en esta ocasión por Agustín Durán al piano. Y nos acompañan hoy aquí, en Baeza, recién llegados, de Ciudad Real. Con ustedes, José Lemus. A quien nos justifica nuestra desconfianza. Llamamos enemigo, ladrón de una esperanza, jamás perdona el necio, que vio la nuez vacía, que dio a cascar el diente de la sabiduría. Carmen miente cuando dice que adora el café. Carmen miente cuando dice que ya puede con todo, y al cansancio y las ojeras, la mordazo en la piel. Carmen miente cuando dice que le gusta la sopa, que la mezcla con limón, para que le sepa a él. Carmen miente a sus miedos, inventando palabras, sueña músicas que le permitan ser lo que es. Parece fuerte, va de sedar, pero se pone unos tacones pa' ocultar su niñera, niña de un sueño, pura aventura. Cuántos quisieran resolver el puzzle de tu desnudez. Carmen miente, si se aferra a su soledad, nunca pasará de ser su lugar, compañera. Carmen miente, si se aferra a su soledad. Carmen miente, mira al frente y se deja llevar. Carmen miente, si se aferra a su soledad. Carmen miente, si se aferra a su soledad. Carmen miente, si se aferra, que la madre ha de espera de tu desnudez. Carmen miente, mierda, hits�리z. Eduardo miente de tu desnudez. Carmen miente, esa, zombies, пров니다. su azotea mintiendo y recuerda aquel rumor que le trajo una marea mintiendo Carmen miente cuando dice que adora el café Buenas noches, muchas gracias. No me hace falta que me digas a diario que me quieres No me hace falta que me jures al oído lo que sientes Ni que me lleves a conciertos por las noches Ni que me tientes con ofertas de lujos y de roches Yo no necesito que me gusten mis amigos ni mis padres No necesito que me compartas ni mis gustos musicales Ni que te lias con mis chistes aburridos Que me enseñes los acordes que jamás me habían salido Que no pretendo ser tu ángel Ni tu duende, tu alegría Tu refugio, tu aliado Tu emergencia, tu salida Ni tu tarde de verano Ni tu noche en la gran vida Me conforma Me conforma De un momento ser el hombre De tus días No es necesario que me des una bandeja conectar y ambrosía No es necesario que te desnudes todavía Ni que llores con impaciencia mis labios Ni que me lleves a mi hermana al final de cada orgasmo Que no pretendo ser tu ángel Ni tu duende, tu alegría Ni tu refugio, tu aliado Tu emergencia, tu sanidad Ni tu tarde de verano Ni tu noche en la gran vida Me conforma De un momento ser el hombre De tus días Quiero, quiero, quiero pretendo ser tu ángel Ni tu duende, tu alegría Tu refugio, tu aliado Tu emergencia, tu sanidad Ni tu tarde de verano Ni tu noche en la gran vida Me conforma De un momento ser el hombre De tus días Tu felicidad Muchísimas gracias, José Lemus. Un fuerte aplauso para ellos que nos han ayudado a estar en este disco. Continuamos con esta gala. Ahora es el turno de dos jóvenes. Juani Moreno, que representó a España en Eurovisión Junior, es una vieja conocida ya de la semana machadiana. Muchos recordarán su maravillosa voz en el aula donde dio clase el poeta, deleitando a los más pequeños también en los paseos machadianos infantiles que este año, por cierto, han reaparecido en la programación. Hoy está acompañada al piano por Abdón López, músico de amplia y polifacética trayectoria y ambos integrantes de la banda sinfónica Ciudad de Baez, que por cierto, recordamos, ofrecerá un concierto los próximos 12 y 13 de marzo con una serie de tributos sinfónicos a los años 60, 70, 80 y 90. Vamos a disfrutar de esta actuación en la que Abdón y Juani nos van a deleitar, como bien saben hacerlo, con una reflexión del poeta sobre la fugacidad del tiempo, la fugacidad de la vida, de las personas. Pero no, y vamos a verlo, no la fugacidad de las grandes obras. Vamos a escucharnos, ¿se te parece? Sí, nos vamos con ellos, que están ahí deseando salir para haceros disfrutar a todos. Juani, ya tú. Aplausos Estudium Más ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros antes de arrancar la cira el próximo día 3 de marzo en el Teatro Darimella de Jaén, pero no os hagáis ilusiones porque las entradas ya están agotadas. Yo tengo la mía. Ya. Si alguien la quiere. Ya me encargaré yo, en fin. Pero no os preocupéis, es una segunda oportunidad, lo vamos a tener aquí también en Baeza el día 15 de abril. Y ahí sí hay entradas, claro que sí, ya están disponibles, estarán disponibles en el Centro de Información Juvenil, así que a hacer cola. En la discografía de Alice se pueden encontrar diversas colaboraciones con muchos artistas, en el musical como Lori Meyers, Fon Román de Expiratas, Leiva de Pereza y Juana Virre de Amaral, entre otros. Y en lo visual, en los videoclips, contando con actores de la talla de Eloy Azorín, Cristina Peña, Javier Torosa, Aitor Legardón o Jesús Cisneros. Con más la hora de 140 conciertos por toda España, hoy visita Baeza acompañado de un colega de generación, que tiene mucha música a sus espaldas, los dos. José Beltrán, al contrabajo, al que muchos recordarán como componente de aquel grupo mítico, Los Trágicos. Y que tiene, tras una intensa formación como maestro y músico, es profesor de guitarra también en la Escuela de Música de Baeza. Y recientemente se ha incorporado a Alice y también a la banda sinfónica de Baeza. Bueno, pues sí, vamos a disfrutar con ellos y también con la voz de Cristina Peña, pero antes de Cristina Peña, que no he terminado en Peña, pero antes de la entrada, que es que a mí me viene mejor el día 3. Pues ya hablaremos, ya hablaremos, pero el precio es negociable. Lo de la reja y los ojos y aquello. Sí, recordamos que va a actuar en Baeza también, 15 de abril, y que las entradas van a estar disponibles en el Centro de Información Juvenil. Sí, ponga la cola, no que no... Ya veremos, ya veremos. Vamos a dejarla ahí. Gracias. 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 Muchas gracias, Alice. Es genial siempre que vuelve aquí. Ahora sí quiero de la entrada, Laura. Es innegociable ya. Bueno, ya veremos. ¿Sabes que la visita del Orca a la ciudad le inspiró al poeta granadino Ciudad Perdida? Si te digo alguno de los fragmentos de esos versos, a ver si averiguas, de qué plaza de Baeza se trata. Venga, venga. Vamos. La catedral tapa a la plaza con su sombra y la perfuma con su olor de incienso y de cera que se filtra por sus muros como recuerdo de santidad. A lo lejos, casas de piedra dorada con los añejos vítores esfumados por tantos soles y las ventanas marchitas con hierros mohosos y destartalados. Hay un silencio íntimo y doloroso en esta plaza. Como íntimo y doloroso, es el poema que inspira el tema que nos trae José Gómez, vocalista de Autómatas. Lo primero es decir que el resto de componentes de Autómatas no han podido acompañarnos, aunque así lo hubieran deseado. Por diversos motivos, no pueden estar esta noche con nosotros. Una pena. Autómatas, con su último trabajo desde el espacio exterior, que está ya en el top ten de Mundo Sonoro, es una banda con influencia del mejor rock británico de los 80, con un sonido sobrio y dulce, con unas letras cuidadas al máximo, que ofrece una lírica siempre inteligente. Con sus anteriores trabajos han sido premiados por la prestigiosa revista Acordes, como Disco del Mes, y también pueden presumir de aparecer en un disco homenaje a Miquel Erencho. Y han actuado junto a grupos tan conocidos como Los Planetas, Norimeyes o Muchachito Bombo Inferno. Sin más, José Gómez, Autómatas. Muchísimas gracias por... Si me pueden meter un poco los monitores por aquí. Muchas gracias por estar aquí esta noche, una noche de jueves. Para mí, supongo que para el resto de artistas también, es un auténtico honor poder rendir homenaje a un grande de la literatura, que encima fue también un grande de la historia en Baeza, como es Antonio Machado. Amén. 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 Oh, la sabeta al cantar El Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que en todas las primaveras Andan pidiendo escaleras Para subir a la cruz Oh, la sabeta al cantar Tierra mía Que echa flores al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores Oh, no eres tú ni cantar No puedo cantar Y quiero a este Jesús de la agonía Sino al cantivo en la mar Oh, el cantivo en la mar Oh, la sabeta al cantar Oh, 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 uh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Un saludo cantar Cristianos quitados Siempre como sangre en las manos Siempre por Dios en un clavar No eres tú mi cantar No puedo cantar, no quiero A este Jesús el madero Si no hay que andarlo en la mar No puedo cantar, no quiero Muchísimas gracias, de verdad Es un placer poder tocar para mi gente Para mi paisano, muchísimas gracias Y por lo mucho que amo a esta tierra Os quiero dar un regalito Una canción del próximo disco, ¿vale? Una canción que tocamos en exclusiva Hay rosas que rozan esta libertad Que pasará si sueños, eventos que le das de cara Adelante de ti No puedo creer que acá está Pero sé que hay algo más Que será más, no, quizás Más lleno de paz, de soledad Y ya al ver, de algo de ti Y de mí 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 Aplausos Gracias. Bueno Laura, muchos de los artistas que nos acompañan han estudiado en el mismo instituto donde Machado dio clases de francés durante 7 años, de los que sin duda no fueron, como sabemos, sus mejores momentos personales, pero quizás sí de los mejores creativos. Dice Fanny Rubio que Antonio Machado y Ramón María del Valle Clown compartían por lo menos una cosa, que la crítica los premiaba en el silencio, cosa que con nosotros no van a hacer. No es el caso de nuestros siguientes artistas invitados, ¿no? Así es, el año pasado precisamente aquí en Baeza presentaron Electroviral, su primer álbum Super Submarina ha conseguido a base de vocación, ilusión y esfuerzo. La trayectoria de Super Submarina hasta llegar a este álbum de debut ha sido ejemplar. Muchos ya la conocen, pero la vamos a enumerar. En enero de 2009 publicaron su primer EP con cuatro canciones, ciento cero, y en abril del mismo año lanzaron su segundo, Super Submarina, con la canción que le daba título como tema estrella. Además, ha acompañado de un videoclip reconocido por distintos festivales nacionales como Málaga e internacionales como el Festival de Cortos de Berlín. Además, Laura, acabamos de conocer hace un rato que han sido nominados en los premios de la música como Mejor Artista Revelación. Bueno, pues, estamos en la enhorabuena desde aquí y decir que llevan también una cantidad enorme de conciertos por salas y festivales de toda España y esta noche, pues no podían faltar aquí en Baeza, ¿no? Con artista invitado y todo. Van a compartir con nosotros y con ustedes una versión muy particular del poema de Proverbios y Cantares, que junto a alguna sorpresilla van a poner junto y aparte a esta gala. Pero no la Semana Machariana, claro que continúa y todavía queda cuerda para el rato. No vayas tan rápido, Laura. Se acerca el final de esta gala y por lo bien que te has portado ayudándome a preparar este guión, esta gala, te queremos hacer entrega de un detallico. Esto es lo que hay que comentar, ¿no? Pero es que esto es difícil, ¿eh? Es que ya no veo la tarjeta. Bien, antes de marcharnos, permítanos agradecer su participación a todos y cada uno de los artistas de esta noche. También al centro de información juvenil, por entre otras cosas, ese reparto de entrada. Al personal técnico de la gala, que viva el directo. También a los voluntarios de protección civil, que lo estamos viendo oportunamente por ahí. Y a la Escuela de Hostelería La Laguna de Baezer, que va a tener una diferencia con los artistas de esta noche. Pero, Laura, sobre todo, le vamos a dar las gracias. Al público. Muchas gracias. Sin más, nos vamos a dejar con Super Submarina. Gracias. 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 Nos acabamos venir a rendir homenaje en el 72 aniversario de la muerte de Machado y en el primer aniversario de nuestro disco Electroviral que salió hoy justo hace un año. Así que nada, esto es el proveer de cantar el Maestro Machado. Y hoy tenemos a Gómez hoy aquí con nosotros. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.